Ahí no se ven tan cómodos Ahora era perfecto, porque estaba Walker arriba ¿Y si Vinicius contra el Javier? No sé si se ha visto en la tele Lo rápido, cuidado, que no hay fuera de juego Corre Jules Bellingham ¡Qué bien! La baja Bellingham El aguante de Bellingham para Valverde Se la pide Vinicius Dicen que no hay fuera de juego de Vinicius Caracolea Vinicius, remota Rodrigo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol, 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 gol de Rodrigo! Habrá que ver si él fuera de juego o no No, no, está correcto, está correcto Yo creo que no hay llevado gol Los del City protestan Yo creo que es gol porque rompe por la derecha Creo que rompe por la derecha Walker, marcó Rodrigo Marcó Rodrigo Marca el Madrid Primero del partido Orsato habla con los ingleses Se lo estarán mirando en el bar Pero de momento Vale el gol del Madrid Marca el Madrid Marca Rodrigo Habrá que ver si él no fuera de juego Gol, gol, Manolo, gol De Vinicius no seguro De Bellingham lo pedían Tampoco Míralo a ver Paco Nada, nada Gol legal Celebramos el primero Preocupado Luego se hunde Walker Foden Rodri Rodri abre Doku En banda Llega la pelota para Doku Mira Jalan Es que no le dan una Aunque la pida Centro Mendy De Bruyne De Bruyne De Bruyne Gol del Manchester City Gol de De Bruyne Balón que despeja Mal la defensa del Madrid Le queda muerta Kevin De Bruyne Y De Bruyne Con la derecha Arriba Donde no puede hacer nada Looney Marca el empate Marca el City Marca Kevin De Bruyne Empata el City En el 75 En el 75 1-1 Van Gal Podía haber hecho el cambio Después de acabar el partido Pero un jugador de campo No Por eso te llamas Pedro Martín Y eres el más grande Porque resuelven Las dudas De toda la gente De todas maneras Con lo que dice Manolo Nunca se produce en eso Pero bueno Está bueno saberlo ¿No? Recuerdo que lanzamos Con el partidazo Ya está por aquí Juanma Pero es que A saber cuándo estaba esto 12-20 Tiempo de juego Desde A ver Julián Álvarez va a lanzar No tiro en la final De Julián ¿No? No Pues atención a Julián Álvarez Que va a golpear Con la pierna derecha ¡Vamos Looney! ¡Vamos Looney! Julián toma carrera Pierna derecha Apenas dos metros Para golpear balón Va Julián Chuta Julián Gol Va Madrid Gol de Julián Álvarez Este año el Madrid Ha tirado seis penaltis Durante la temporada Ha fallado cuatro Modric falló uno ¿No? ¡Va Modric! No, Modric no tiró Lo iba a tirar en vivo Pero le dijo a Rodrigo Que lo tirara y lo falló Falló la temporada pasada Pero esta temporada no Hay que decir Que están poniendo Creo yo A sus mejores lanzadores Los primeros Eso es lo normal Eso Sí, por eso Claro Modric Va a tomar carrera Modric Bajo palo Severson Vamos Luquita Va a golpear Luka Modric Pierna derecha Mira que tranquilo está El croata Toma carrera Modric Chuta Modric Paró Everson La madre que me parió Pues hasta aquí allá Paró Everson Paco hay que repetirlo o no No Tiene el pie izquierdo Sobre la línea Se acerca Militao Hasta Modric Para consolarle Le choca la mano Va Bernardo Silva Va Bernardo Silva ¿Eh? No hay balón ¿O qué? Se la llevó Modric No hay balón Lo ha pinchado Fíjate que Tira Modric Que ha tirado finales Mundiales Semifinales Nadie Oye Tiene pelotas Paco Que no hay balón Ya lo tira la grada ¿Eh? Ya lo tira la grada Lunin se va A la raya Vamos Lunin Bernardo Silva El zurdo Con el 20 a la espalda Zurdo puro Vamos Lunin Vamos Lunin Ahí va Bernardo Toma carrera Bernardo Chuta Bernardo Vamos No te muevas Se lo he dicho No te muevas No te muevas Va Bellingham Que tiró uno en liga Y lo marcó Vamos Jules Lo sabía Lunin Pero bueno Yo de verdad No hay que moverse No hay que moverse Va Jules Bellingham Madre mía Bernardo lo que ha tirado Bellingham Que se ha tirado esta temporada Ya ha marcado Bellingham Que no puede Con el alma Va Bellingham Vamos Jules Hey Jules Repita la gente Hey Jules Toma carrera Hey Jules Se va a la frontal del área Va a patear con la derecha Ahí va Hey Hey Bajo palos Ederson Chuta Hey Oh Bien tirado Gol, 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 gol Bien tirado Gol Madrid Empate a uno Vasco Vasic Paco Otro croata Aquí está Paco Aquí está la eliminatoria Mira Bellingham Desde el círculo central Agita los brazos Pide a la afición Que anime Aquí está la eliminatoria Paco Va Kovacic Kirikocho Va Mira, 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 mira Mira cómo le mira a Lunin Mira, mira, mira Mira cómo mira a Kovacic Mira qué nervios Vamos Lunin Kovacic Para Lunin Va Lucas Vázquez Para Lunin Para Lunin Mira a Ancelotti Para Lunin Para Lunin Uno a uno Han fallado dos Los ingleses Ancelotti se pasea De espalda No quiere ni mirarlo Yo creo que Lucas Tiró en una de las tangas Sí, en Lisboa Cuando hizo rodar el balón Sobre su índice Antes de tirarlo En Milán Eso, Milán Los dos croatas Es que de verdad A ver si lo tira otro guardiol Atención a Lucas Vázquez Toma carrera Lucas Vázquez Se pone perpendicular al marco Le va a pegar con la pierna derecha Chuta Lucas Vamos Lucas Gol, 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 gol Y gol de Lucas Va Fauden Qué tranquilidad, tío Tres penaltis tirados cada uno Dos marcados Por el Madrid Una marcada por el City ¿Quién va? ¿Quién va? Fauden Fauden Paco Aquí está la eliminatoria ¿Cómo está el Unin, eh? Paco, aquí está la eliminatoria Escúchame lo que te digo Aquí está la eliminatoria Usted tiene un golpeo Va Fauden a golpear Kiricocho Lo va a hacer Fauden Con la pierna izquierda Toma carrera Fauden Gol Va Nacho Nacho Va Nacho Bueno ¿Por qué dices, Paco, lo que has dicho que te he oído? ¿Por qué? Porque no me gusta concentrarte en los penaltis Pero coño, si los demás están cagados Tira Nacho porque es más valiente que todos los demás Ahí va Nacho Bajo palos Ederson Mételo Nacho, hombre Lo va a sacar del estadio Vamos Nacho Vamos Nacho Ederson pone nervioso a Nacho Pero yo creo en ti, Nacho, capitán Chuta, Nacho ¡Qué golazo! Toma Paco Toma González Toma, toma, toma Toma, toma Toma ¡Qué golazo de Nacho! Atención ¿Quién tira? Si falla el City El Madrid clasificado Ederson va a tirar el portero Tira Ederson Antes que Rodri Sí Qué cosa rara, ¿no? Si lo para, ya está Si Rodri tiró sus dos penaltis por primera vez Contra Brasil Y metió los dos Va Ederson Va a tomar carrera Ederson ¡Vamos, Lulín! Kiricocho ¡Vamos, Lulín! ¡Chuta a Ederson! A ver qué bien la tirada ¡Viva Rüdiger! Agárrate, Rüdiger Sí, Rüdiger ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa, hombre? Deja de meterte ya con los centrales del Madrid, hombre Con el partido que han hecho ¡Ven, Rüdiger! ¡Vamos, ahí, don Antonio! La gente pita Si el Madrid marca Pedro, ¿qué pasa si el Madrid marca? ¿Qué pasa a semifinales? No, todavía no ¿Qué la otra? Sí Sí, sí Si el Madrid marca Pasa a semifinales Te pido, González, que te vayas Es el último penalti de la tanda De 5 de 5 ¡Vete al váter, Paco, por favor! Estoy, estoy en el váter Ahí está Rüdiger Ederson se quiere hacer grande Rüdiger Pierna derecha Don Antonio 22 a la espalda ¡Chuta a Rüdiger! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡El Madrid! ¡Has semifinales! ¡Marco al Madrid! ¡Marco! ¡Gol, gol, gol! ¡Don Antonio a Rüdiger! ¡Oh! ¡El Madrid se clasifica! ¡Marco a Rüdiger! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Se mete en semifinales! ¡Todo por último finalito! Increíble Se abrazaban Se daban la mano Ancelotti Guardiola deportivamente Todos se comen a Luni El héroe de la tanda de penaltis Mira a Rüdiger solo Se va A los aficionados del Real Madrid Se salta la valla publicitaria Ahí está delante de ellos Corren hacia él también Bellingham y Kroos El Madrid se ha metido en semifinales Jugará primero Fuera en Múnich contra el Bayern Luego En el estadio Santiago Bernabéu Se comen a Andréi Lunin Héroe De los 120 minutos Y que después Ha sido capaz de parar Dos penaltis Se abraza Luis Llopis El entrenador de porteros Todos los jugadores ahora Se van al fondo Para Para protagonizar Esa comunión Con su afición Que obviamente Ha enloquecido Después de eliminar Aquí al City Bueno, ahora es tremenda La imagen Los jugadores del Madrid Se abrazan en piña La afición del Madrid Casi, casi Se viene al estadio Quiere pisar el césped El Madrid en semifinales Heroicidad del Madrid Ha resistido Ha aguantado Ha peleado Ha luchado Y se ha Clasificado Después de un ejercicio De supervivencia Como yo no recuerdo Porque por ejemplo Hemos visto Al Atlético de Madrid En Múnich Frente al Bayern De Guardiola Por cierto Yo no sé Contra el Líder Pero Lo de hoy Yo no recuerdo Un dominio tan aplastante De nadie Sobre nadie Quiere decir En esta categoría En Champions Y más Contra el Madrid Pues después de un ejercicio De supervivencia Increíble El Madrid cumple Con una tradición Muy peculiar Desde que la Copa de Europa Se llama Champions O sea 91 o 92 Cada vez que ha jugado Contra el campeón De Europa vigente Le ha eliminado Y ha ganado la Champions Cada vez Empezaste vosotros En el 98 Sanchís Ganando la Juve Es tremenda la imagen Tremenda la imagen De los futbolistas Del Real Madrid Incluido el entrenador Saltando Y disfrutando Y vibrando Y celebrando La clasificación Tremenda la imagen Bueno Es que Bueno ¿Qué queréis decir?